Caminando por las tierras del bonito Michoacán Vengo cantando un corrido de un hombre bueno y cabal José Cupertino Coria es amigo noble y leal Todo el pueblo lo conoce por ser honrado y formal Muy cerquita de Morelia está su tierra natal A Tecuaros y señores que es su cuna bella ideal El bueno Coria le dicen sus amigos al pasar porque les canta canciones muy hermosas de verdad Y ese es el güero José Campichagua lo recuerda con cariño sin igual Porque allí fundó una escuela pa'l pueblo alfabetizar En el Aurelio y otros pueblos continuó con su labor Y en Atecuaro su pueblo le dio nobleza y honor También fue un gran futbolista con mucho temple y valor que goleador tan grandioso hoy bien lo recuerdo yo En el pueblo de la excusa se encuentra su gran amor a quien le canta canciones bonitas de puro amor por este gran personaje amigos quiero brindar voy a levantar mi copa de charanda o de mezcal ya con esta me despido por hoy me voy a ausentar al maestro José Coria nunca lo habrán de olvidar a quien le canta canciones aceptar para que llegue y en lame la próxima que yo que yo LD aproveita yo de